Para comenzar, drivers detrás de las líneas y vamos en 3, 2, 1, go. Y empieza el periodo de autónomo con movimiento con los tres robots de la Alianza Azul, Panteras 2283 incestando para la Alianza Azul, mientras que 3510 Tectronic lo hace para la Alianza Roja. Comenzamos con el tiempo de teleoperado, donde los drivers tienen control completo de su robot. 6606, ellos son regiobots incestando en lo que parece ser el lower port para la Alianza Roja, mientras que 3472, Buluk lo hace para la Alianza Azul. 2883, Pantera lanzando también, intentando llegar al inner port, parece ser que no lo lograron. 6606, regiobots, siguen incestando más power cells en el lower port. 7102, Daira Luz intentando tomar posesión de algunos power cells. Mientras que por parte de la Alianza Azul, Pantera sin cesta algunos power cells en el inner port. 3510, Tectronic, cerca del lugar para poder meter los power cells en su target zone. 3472, Buluk logra colocar más power cells en el target zone de la Alianza Azul. Ambas alianzas se encuentran a solo un punto de pulso. Han logrado ya el primer stage. Últimos 25 segundos del partido. Tenemos un equipo para cada Alianza, 3510, Tectronic, y el 3472, ellos son Buluk intentando escalar. Quedan solo 15 segundos, vamos a ver qué es lo que logran hacer las alianzas en el endgame. Sube, sube, sube. 3472, está elevando, pero esto termina en 3, 2, 1. Esperaremos a ganar en la Alianza Azul. Con 90 puntos contra 53 de la Alianza Roja. Con esto el equipo 2283 Pantera se mantiene en la tercera posición. Mientras que sus compañeros se alianzan. La-rai Manufacturing de Chile, en la definition de la Alianza. Quedan solo 15 segundos contra 54'3, 2. Quedan solo 15 segundos contra 54'6. Desarrollo 2.